Bueno, me cuenta mi querido amiga, muy activa, mi querido amigo muy activo, el querido Chupete Blanco. ¿Qué es eso? Que, como ustedes habrán visto, se ha comentado ya por todos lados, pero no puedo quedarme afuera de esto porque es una noticia impactante o importante. Mi querido amigo Chupete Blanco dice que el gringo, en la disertación de ayer en La Uva, fue realmente espectacular. Hasta se tomó un cafecito con la baña. Juancito participó del Congreso de Economía ayer en Buenos Aires, que lleva adelante la universidad precisamente de esa ciudad, donde disertó sobre el modelo de gestión Córdoba. Todo esto lo deben haber recontra comentado los periodistas, pero habló mucho de política también. Y se fue calentando el ambiente y tiró una frase muy aplaudida. Me dice, me dice Chupete, cuando dijo esta frase se pusieron casi de pie. No se puede fundar el país cada cuatro años. Y también dijo, no se puede vivir con déficit fiscal siempre, y que trabaja junto a otros dirigentes en un proyecto para el país. Esto que le estoy diciendo es textual. Pero me cuenta Chupete que en la charla con la baña, dos viejos conocedores de la economía y números, hablaron de temas profundos. No fue un cafecito protocolar, así, me tengo un café, revuelvo y me voy. No, fue una charla bastante profunda. Hoy ya está en Córdoba con su agenda, pero dicen que el gringo volverá a mostrarse en este tipo de actividades, donde puede contar y mostrar lo hecho en la provincia. Le mando una foto junto al rector y decano de la UBA. Hablaron muy bien del gobernador cordobés. ¿Cuándo volverá? No sé con precisión, pero que empezaron las invitaciones ya para ir a Capital. Vamos a volver, ya se vuelve. Ah, bueno, está diciendo... Ah, esto lo dice... ¿Va a volver el gobernador a Buenos Aires? Vamos a volver, ya se vuelve. Ahí está, bueno, ya vamos a volver. Está bien. Bueno, están recontentos los muchachos de la coalición cívica ARI, porque desde el 2016 estaban sin personería jurídica, y ahora la han recuperado. De esta manera, Lilito Hernández Maqueda llegaría al final de su presidencia con un logro sumamente esperado. Los muchachos de Lilita esperan crecer después de este logro. Andaban por la calle sin documentos los muchachos, y ahora recuperaron el DNI. Escuche, Guisardi, usted que conoce gente en el Ministerio de Salud, cuéntele que una amiga mía, que es... Ah, no, Ministerio de Educación. Cuéntele que una amiga mía, que es docente en una pequeña localidad del sur, exactamente del Gran Córdoba Sur, hace dos años que no cobra las horas extras. Hace extra para ganarse unos pesos más, pero resulta ser que no se las paga. Ah, algo bizarro. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Ahora me mezcla pedidos. ¿Qué tal fiera? Bueno, en Belgrano, en Belgrano, hay 16 contratos que se vencen. A ver si su periodista deportivo se pone a trabajar con esto. Yo le tiro algo para empezar. Atento acá. Entre ellos, entre los contratos que se venden, está el de Compagnussi y Vicentini. Sí. Estos dos tienen opción de compra, pero le digo a usted y a su periodista. Renovación de contrato puede ser. Ahora, compra a llorar al campito. ¿Vos sabías algo de esto? No. No se le frunce ni la frente. Mal estar en los hinchas de talleres por la venta de entradas para Banfield. Por un lado, los muchachos de la tele hubiese gustado que puedan retirar las entradas este domingo en el Kempe. Es decir, matan dos pájaros de un tiro. Van al partido y retiran la entrada sin hacer tanta cola en el dino. Y por otro lado, están enojados, mucho más enojados, porque a los de Banfield, con menos socios, le dieron más entradas. Están que trinan los muchachos. Claro, Banfield es un club más chico si se quiere en cantidad de socios y le han dado más entradas. Banfield tiene mucho menos socios que los que tiene talleres. Bueno, paso al mundo artístico. Ah, qué bueno. Natalia Pastoruti está grabando en Córdoba, en el estudio de mi amigo Claudio Pacheco. Pero esta no es la novedad, porque las hermanas Pastoruti ya tienen antecedentes de haber grabado en Córdoba. Pero en esta oportunidad se juntaron dos Natalias. Natalia Pastoruti, por un lado, que está grabando, y Natalia de la Sota, que fue invitada por el dueño del estudio y de esta reunión salió la participación de la segunda, de Natalia de la Sota, en dos temas de la Pastoruti. Mire, para que usted vea que yo estoy en todos lados, le traigo un film. Un film. Un video se dice ¿Qué acredita mi trabajo de espionaje? A ver. Ah, mirá. Ah, mirá. Ah, mirá. Ahí está. Qué lindo. Ahí están los ingenieros. Bueno, muy bien. Filmó todo. Bueno, muy bien. Ese es un lindo documento, eso me gusta. Bueno. Bueno. Anoche, Damián en el ópera, no pude ver fotos del teatro para saber cómo estaba. ¿Qué pasa? Que no hay publicaciones. Voy a buscar un poquito de info. Bueno, muy bien. Anoche, juntada del PJ Capital. Este es un dato importante, Guisardi. Se aprobó a mano alzada la ruta a seguir. Esto es una costumbre. La juventud peronista trabaja de esa manera, hace su plenario y se vota allí. Estamos con este, no estamos con este y se vota a mano alzada. Ya llora gobernador y ya sin nada que esconder se votó Schiaretti presidente. Mucha participación y ahí le mando una fotito. Sí, espero. Bueno, ahí está. ¿Qué dice? Juventud peronista. Ahí está el Juan Schiaretti presidente. Bueno, está lanzado ya. Ya, claro. Muy bien. Ahí se reúnen todos los referentes del PJ y votan. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, ¿lo conoce usted el Colorado Varinaga? ¿Su periodista lo conoce? ¿Pero cómo no va a conocer? No. Tampoco. No pueda. El 4 de Belgrano. Claro, tampoco que nos trate de cualquier cosa. Tampoco conozco. Varinaga había hecho una promesa que si Belgrano salía campeón se hacía un tatuaje y lo hizo nomás. Ahí está la foto que consiguió mi amigo Chupete Blanco que está trabajando por todos lados y me manda la foto del tatuaje. Ahí está, mirá. Como verá, escueto el tatuaje pero cumplió con la promesa. ¿Está bien? Los campeones de padel en una cancha de la zona norte dicen que son muy buenos jugando en pareja. Ya los voy a agarrar yo y les voy a pegar una mironga a Guisardi pero los muchachos se entretienen jugando un poquitito al padel. Estos dos dicen que son buenos de verdad. ¿Vos sabés? No, no tenía ni idea. Me voy y le quiero hacer una breve consulta al doctor porque un colega suyo tuve que hacer una interconsulta por otro tema y tenía en el escritorio una pildorita que se llama Tadalafilo. Tadalafilo 36. ¿Usted me la recomienda doctor? ¿Sí? Muy buena. Es de la familia y tiene una duración de 36 horas. El efecto.